Llegamos a la entrevista central y vamos a conversar con Rafael Camilo, economista, ex superintendente de bancos de la República Dominicana, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Y bueno, yo diría que una de las personas más cercanas al ex presidente de la República, Leonel Fernández. Bienvenido aquí a Revista Telequínica. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buen día, bienvenido, qué gusto saludarlo. Para nosotros es un privilegio, le decía fuera de cámara que yo lo vi que usted se quitó de todo. Así es. No estaba así. Ese señor está en Constanza. No, él se quitó de los medios de comunicación. Usted no está allá arriba, tranquilo. No. No, yo en el 14, cuando salí de la administración pública, o me sacaron. Bueno, uno dice que la superintendencia de banco, igual que el Banco Central, la ley es cada dos años. Cada dos años. Que tiene que renovar el decreto del presidente y en el 14 no me renovaron. Y de ahí me retiré de la vida pública. ¿En el 14 gobernaba Danilo Medina? Danilo Medina. Ah. Sí, ahí yo cumplía dos años. Ya. Y anteriormente yo había estado en aduanas, cuando murió Miguel Coco, tres años. Sí, sí. Sí, sí. El presidente Medina me volvió por dos años a la superintendencia de banco. Yo cumplí casi ocho años la superintendencia. La superintendencia de banco. Por cierto, ¿cómo ves? Me tocaron, perdón, los días amargos de Baninter, metí a alguno banquero preso y cosas. Porque volvimos en el 4. Acuérdense que el caso de esos bancos fue en el 3. Fue en el 3. Ay, Dios. Entonces todavía no. O sea, todo ese proceso usted tuvo que vivirlo. ¿Por qué usted tuvo que vivirlo? Porque se comenzó. Exacto. Lo agarramos del gobierno anterior, Hipólito, y nosotros lo continuamos. Lo continuaron. Le dieron continuidad a todo el proceso legal. Hasta yo ya se cogió un receso en el 14 después de estos años. Bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, a partir de lo que fue esa nueva ley monetaria y financiera, el sistema de la banca en la República Dominicana dio un giro. Sí, sí, se corrigieron muchas cosas. Porque en realidad había una ley que se llamaba la ley de bancos, pero no tenía una regulación efectiva. Para nada, nada. Entonces con la ley monetaria y financiera empezaron a hacer nuevos reglamentos. Y todas las fallas que tenían los bancos anteriores comenzaron a corregirse con nuevas reglamentaciones, nuevas regulaciones. ¿Es blindado el sistema bancario de la República Dominicana? Mira, está muy bien. Tiene buena solvencia, tiene buenos activos. Nunca se puede pensar que un sistema financiero está totalmente blindado, porque a veces son crisis exteriores, esas externas, que te hacen un efecto nacional. Pero en términos generales, aquí la banca está muy sólida, muy efectiva. Por ejemplo, la cartera de préstamo tiene apenas un 2% de morosidad, uno y pico. La solvencia es cercana a un 15%, o sea, la cantidad de activos que tiene que tener por ley, como tú decías, un banco, es un 10%. Si tú vas a fundar un banco, tú no tienes que poner un 10% de los préstamos que he dado. Y entonces, aquí está cercano a un 15%, o sea, que está muy bien el sistema financiero. Entonces, don Rafael, hay un tema que se ha hecho muy recurrente en nuestro país. Y son una especie como de asesores, de gente, identidades que no cuentan con la regulación. Y entonces ofrecen mejores intereses que la misma banca. Y mucha gente está cayendo en esa trampa. Sí, fíjate, esa es una historia de nunca acabar. La gente ve que había una persona que manejaba una supuesta financiera y de repente quebró. Pero aparece otro que le va a dar mejores intereses y pone el dinero ahí. La gente busca los intereses. Y en la medida que el riesgo es alto, en esa medida te pagan mejores intereses. O sea, en la medida en que me paguen mejores intereses. Es que el riesgo es mayor. Es que el riesgo es mayor. Claro, porque tú vas a ser atractivo, que la gente lleve el dinero solamente con la tasa alta, con la tasa de interés. Que no la esté dando el banco. Es que el riesgo es mayor. Es que ningún banco del sistema la va a dar, porque no va a tener... No tiene ganancias. No tiene beneficios. Entonces, ¿cómo la superintendencia de banco, que es la que debe regular esto, no detecta eso a tiempo? Es difícil. Es difícil. A veces se detectan. En la época yo tuve, detectamos dos o tres. Pero si es dinero propio, tú puedes prestarlo. El problema es cuando se hace lo que se llama la intermediación financiera. Es decir, yo cojo dinero de una gente y lo presto. Eso está prohibido si no estás registrado en la superintendencia de banco. Que es lo que ha pasado últimamente. Que es lo que ha pasado con varios. Ahora, si yo tengo un dinero, capital mío propio, yo lo puedo prestar y la superintendencia no puede meterse en eso. Porque es tu dinero. Ok. La superintendencia regula cuando hay intermediación. Es decir, tú coges ahorros de un grupo y lo prestas adelante. Y eso es muy común. Muy común. Yo quisiera aprovechar su experiencia de Estado y su trayectoria para que miremos cómo va la República Dominicana económicamente. Fuera del ámbito político, cómo vamos, cuál es el futuro que nos espera y cuál ha sido el beneficio del ingreso que ha dispuesto el Banco Central para que algunos tomemos préstamos, otros lo estemos todavía esperando, pero que se inyectó dinero al sistema. Últimamente creo que fueron 119 mil millones que el Banco Central sacó la circulación para préstamos de construcción, préstamos pymes, etc. Mira, la economía ahora mismo está, uno diría, normalmente puede decir mal, porque está muy bajo el crecimiento. La economía dominicana, a raíz de la inflación, que llegó a día y pico, el Banco Central implementó una serie de políticas para reducir la inflación. Y la fundamental fue aumentar las tasas de interés, lo que se llama la tasa de interés monetaria, la que los bancos, el Banco Central le cobra a los bancos por depósito de dinero, etc., lo que se llama facilidad ampliada. Pero esas políticas monetarias redujeron el crecimiento, porque las empresas no iban a poder coger prestado a 15, 16%, encareció el precio del dinero y eso ha hecho que la economía baje muy fuerte, a cerca de un 2% en el primer cuatrimestre. La economía ahora mismo no está prácticamente creciendo, la actividad está muy ralentizada. Y ese dinero que se invirtió, que se puso en el mercado para que circulara, ¿no era justamente para eso? Sí, 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 hay uno, creo que se han, sobre todo en el área de la construcción, ha subido un poco los préstamos, las carteras de préstamos. Pero el problema es, el Banco Central ha anunciado que la economía va a crecer entre 4 y 5 en el año. A final. A final de año, pero yo lo veo difícil, porque para que crezca ese nivel, va a tener que crecer casi a un 7% en el último semestre, para que el promedio te dé 4, 4 o 5. Entonces, a simple vista, el problema que ha tenido la economía dominicana fue la inflación, fundamentalmente. El gobierno no manejó correctamente porque era una inflación importada y nacional. Después que entra la inflación es que el Banco Central decide tener una política monetaria restrictiva, que recoge dinero y hace el dinero más encarecido. La demanda se reduce enormemente en la sociedad dominicana. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, la medida que tomó el Banco Central, a decirle a ustedes que son los expertos en el área económica, fue lo correcto para poder soltear la suerte de la inflación. Pero entonces, ahora, ¿cómo recalentar la economía? Y sigo utilizando el término que ustedes utilizan, los economistas. ¿Cómo recalentar esta economía? Porque destinaron 119 mil millones. Más o menos. Entonces, necesitamos 119 mil millones más. No, fíjate, el problema está en que llega un momento en que el Banco Central no puede seguir bajando rápidamente la tasa de interés. ¿Cómo puede devolver la inflación? ¿Por qué? Porque la demanda sube. Y donde hay una demanda muy alta, con una oferta limitada, los precios suben. Ese es un problema que siempre tenemos en el manejo de la política económica y sobre todo la parte de la política monetaria. El gobierno tiene que enfocarse en el gasto. En el gasto público, sobre todo en el área de construcción, de infraestructura, que eso ha sido una de las fallas del gobierno. El gasto de capital del gobierno ha sido históricamente de los más bajos en estos tres años del gobierno. Eso ha hecho que usted ve que no se terminan obras, obras significativas estoy hablando. Una escuela, una negociación no es significativo. Usted ve cuántos años tenemos reparando la autopista Duarte. Hay trayectos que tienen meses y meses y meses. Un puente que se cayó en Puerto Plata tiene dos años que no se rehabilita y los otros dejaron dos muchachos ahí. Entonces, el gobierno tiene que tratar de dinamizar la economía por el gasto público. Uno de los graves problemas que tenemos en la República Dominicana es lo que se le llama la calidad del gasto. Hay que ver cuál es el gasto efectivo que dinamice la economía. El gasto corriente no es un gasto importante. Lo importante que debe enfocarse el gobierno es en el gasto de capital. Una carretera, un puerto, manzanillo, determinadas infraestructuras urbanas, los acueductos. Ese yo, Pedernales, proyectos como ese. Sí, proyectos que dinamicen la economía y generen empleo. Eso es lo importante. Y en el gasto público, porque la política monetaria ahora tiene que tener, está saliendo de una política muy restrictiva a una política más laxa. O sea, que haya más dinero, pero tiene que ir despacio el Banco Central, con cuidado. En ese sentido tiene que ir despacio. Sin embargo, cuando el público, nosotros, los dominicanos, la sociedad, que no maneja los números y que para nosotros sigue siendo 2 y 2, 4, el movimiento que exige el dinero que no se ve en la calle, espera sentirlo de otra manera. Y a veces un presidente no lo puede hacer todo. ¿Cuál debería entonces ser el manejo o la orientación de ese equipo económico que debe orientar al primer mandatario? Es por lo que le iba diciendo, la orientación del gasto público. Ahí es que debe concentrarse el gobierno, en el manejo efectivo del gasto público. Y aplicárselo a la gente. La política económica tiene dos pilares, vamos a decir que la política monetaria, la que maneja el Banco Central y la política del gasto, la política fiscal, que es el gasto público. Que por lo regular, la monetaria le cae atrás a la del gasto. A la del gasto. A veces tiene que restringir. Sí, tiene que restringir. El gasto se está yendo de la mano. Pero ahora mismo yo creo que el problema está fundamentalmente en eso. Porque también, si usted genera cierto dinamismo en la economía, puede evitar lo que ha sucedido. La gente está muy inconforme, fundamentalmente por los niveles de precios. Los niveles de precios se quedaron allá arriba. Son muy pocos los precios que redujeron. Sobre todo la comida. Yo creo que la comida es dolor. Hay que ser concentrada. Hay una, porque la gente, el gasto principal de los asalariados, del obrero, de la clase media es en alimentación. Eso no tiene que ver. Y algunos servicios, la educación, el transporte. Pero su método, la alimentación. Y eso ha golpeado mucho a la población. Y no tiene que ver ese lastre con lo que ha sido la pandemia, que fue una etapa difícil de dos años que vivimos, que todavía estamos padeciéndolo. Y después, entonces, esta guerra de Ucrania. No tiene que ver. Sí, hubo un componente externo importante por la guerra de Ucrania, porque subieron los precios internacionales. La demanda se restringió solamente en, y usted ha visto el efecto que ha tenido en Europa, con el problema del gas, el problema del petróleo y el problema de los cereales. O sea, ha sido un efecto mundial lo de la guerra de Ucrania, y un efecto aquí además con la pandemia. Inclusive, el gobierno ha querido justificar el aumento de la deuda pública con la pandemia, pero todo no ha sido ahí. El gobierno, el gobierno que más se ha endeudado. ¿Va bien el gobierno con los préstamos? No, ha exagerado la cantidad de dinero, más de 20 mil millones de dólares. Pero quizá ha sido la misma crisis que acabamos de reconocer. Pero tú no puedes coger prestado para gasto corriente. Se supone que el ahorro externo, que es lo que se llama, los préstamos, son para tú desarrollar un proyecto que a largo plazo te va a permitir pagar la deuda. Vamos a decirle a la gente, yo no puedo coger prestado para comer solamente. Para comer solamente. Yo te voy a coger un cuarto para comprar una casa. Para comprar una casa. Y ahí usted sigue. Esa casa. Y va a comer blotos. Por ahí es que llega a su nivel de tacaño. Es que la gente es muy lindo hablarle en el idioma global. De que usted no puede, no, explíquese lo normal. Usted no puede coger préstamos y que no, que para comprar la comida de hoy. Porque mañana te va a necesitar el dinero. Porque mañana te va a necesitar el dinero y va a ir cogiendo prestado. Y bien, entonces, lo que en economía o en el, eso se llama, la insolvencia de la deuda, que usted no puede pagarla. Pero aquí no pretan para nada eso. Aquí pretan para carro. Sí, sí, para casa. Esos son los bancos. Estamos hablando de la deuda externa. Sí, pero para que la gente lo entienda. Cuando usted le habla al dominicano per se de la deuda externa y de que vamos bien y de que estamos cogiendo unos préstamos, la gente dice, pero ese dinero se necesita para resolver todo lo que estamos, todo lo que el gobierno está haciendo. Pero cuando lo aplicas a tu vida o a tus necesidades, es que lo entiendes. Por eso yo le digo, explíquemelo en blanco y negro. Pero siguiendo con todo lo que no entienda, no se entienda. Estamos llegando a un punto que tenemos que tener cuidado con la deuda del Estado. ¿En qué porcentaje está? Porque más de un 50% del Producto Interno Bruto. Sobre que si usted gana 100 mil pesos y debe 60, 60 mil, ya usted tiene problemas. Pero el problema es que ella te está mirando. Lo que me está secretando que yo sabemos que está haciendo. Yo lo miré y le dije, tú y yo sabemos lo que está diciendo. Vi la mirada. Lo pusimos. Aunque estaba enfocado yo. Aunque yo te haya enfocado, vi la mirada de los dos. No, porque no solo. Yo me está diciendo la verdad. No, yo lo miré y le dije, tú sabes. Uy, yo sabemos lo que está diciendo. El problema de la deuda es que está llegando a un momento en que pueda volver sin solventes. Así que el gobierno no pueda pagarla. Ya estamos pagando el 30% de los ingresos públicos a deuda. O sea, 20 y tanto de intereses y 6, 8% en capital, en amortización del capital, pagando capital anterior. Eso puede llegar un momento en que nos veamos difícil en términos del gasto público para pagar deuda. De aquí a que termine este periodo, ¿eso es una situación difícil para el gobierno del presidente? Puede ser difícil porque está entrando. Cuando tú tienes que de 30, de 100 que tú ganas, 30 lo estás pagando a deudas viejas, es un problema. Y si sigue el gobierno tomando préstamos y sobre, como le digo, préstamos que no van a arredituar rápidamente, eso genera un problema. Por ejemplo, el ministro de Hacienda declaró y fue titular de todos los diarios que la deuda se había reducido. Pero eso es, si no, un engaño estadístico, una ilusión estadística. ¿Por qué una ilusión estadística? Pues la deuda se redujo con relación al PIB. El PIB no paga la deuda, la paga los ingresos públicos. Y los ingresos públicos siguen aumentando el porcentaje que dedican al pago de la deuda. Eso es un problema que hay que ponerle atención. Bueno. Está desayunado. Y después uno se va con preocupación para su casa. ¿Cuánto te dudé? Hay para que yo traje este hombre. No, encantada y feliz. Porque a la medida que hablamos más el tema tenemos mayor conocimiento. Seguro para usted, oído, no es cuatro. Sí, bueno. Para nosotros, sí. Obrigado. Obrigado. Gracias por estar aquí. Qué bueno reencontrarnos de nuevo. Muy bien. Y me imagino que usted va a coger ahora este trajín político que comienza. Así es, ya comienza la campaña. Y me gusta ya los medios en términos de campaña. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy coordinando a la Fuerza del Pueblo la redacción del programa de gobierno. Entonces, eso es importante. En el próximo entrevista vamos a hablar de este programa de gobierno. Por aquí estaré. Baja que no queríamos desaprovechar la parte económica. No, no, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A ustedes, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.